hola mi gente como estamos aquí les presento un nuevo vídeo en el día de hoy salió una nueva pues que se llama el defensor de barro gente y le trae una nueva arma que se llama el zombi axe que lo vamos a comprobar en este vídeo pero otra cosa entre la cuestión en realidad sencilla yo no hago en realidad guías de quest pero una vez que termine la quest que demora como 10 15 minutos cuando más yo me demoré como 5 minutos gente subes para la parte de arriba del museo en barro y hablas con este tipo que se llama historian y cuando hablas con él y demostraste que terminaste la cuestión te regala una lámpara de xp de 5000 xp para el skill que usted desee entonces gente para el más que del juego que es este prácticamente el averni con el bellator ese es el máximo slash y dps del juego ve 180 de slash el bar d'orvis me demoraba más o menos dos minutos para terminar la casé y con una dragon cloud y entonces con este hacha cuando te lo pones te da 191 de slash y de fuerza tengo 158 con el celdo y con este tengo 176 le voy a mostrar una casé en bar d'orvis y le vamos a mostrar más o menos la diferencia si vale la pena o no cuando tienes 99 de fuerza y ataque gente pongan siempre este tipo de hachas igual que la sol ríper axe ponganlo en accurate para que peguen más a menudo en vez de un maxi de más en un maxi de ese no va a ser la diferencia entonces vamos a hacerle una casa de ejemplo a ver qué tal y lo bueno es que esa arma gente es de dos de una sola mano pues ponerte el averni con ella y terminamos moramos un minuto 31 la casé de bardor vicente con un hacha de un m y piquito y la saldo para sacar la tienes que convertirle cristales vas a perder dinero en ella y también cuando la quieres vender de vuelta tienes que sacarle las cargas y venderla y pierdes más dinero entonces estamos hablando aquí de 140 m más o menos y está una cosa de un milloncito y pico yo no sé qué opinan ustedes pero a mí me parece genial por su precio para un aero más esto es prácticamente una de las mejores opciones que pueden tener otra cosa más del hacha gente ustedes saben que aquí por ejemplo en el toa los que saben hacer todo van a saber lo que estoy hablando gente aquí en toda cuando tú estás matando al guarden este tienes que pegarle en algún momento al corazoncito verdad y cuando tiene la opción de los especiales quitados entonces tú tienes que verte un tentacle y una rápida lo que tú puedas en ese momento entonces te va a mostrar los dps que hace esta arma con una rápida gente ese corazón cae en tres vueltas y mira con esta en fuerza mira en eso hits y cayó en tres vueltas gente increíble es increíble que esta arma de 2 gm gente o un milloncito sea igual de eficiente o incluso hasta mejor que una rápida de 50 y pico m para el corazón porque el corazón lo que no saben es que tú pegas el max hit con tu gear y pegas el máximo con tu gear y esta arma es de 5 tics un poco más lento que la rápida pero como mete como 5 o 6 hits más que una rápida entonces recupera los el dps perdido con esos hits altísimo que vieron hay ahorita en pantalla ahora vamos a comprobarlo en el duque gente ustedes me dicen después qué opinan sobre eso no Gracias por ver el video. 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 Chao.